Nosotras participamos y ganamos la convocatoria de libro-álbum ilustrado desarrollado por la editorial Nueve Editores. Estamos muy emocionadas el día de hoy de contarles sobre nuestro proyecto, el cual aborda temas sobre la familia, el amor, la vida, y queríamos darles a conocer nuestra fecha de lanzamiento, el cual será el 19 de diciembre a las 6 de la tarde por un Facebook Live de la página Nueve Editores, como también aquí en Barranca Bermeja el mismo día tendremos el lanzamiento en la librería El Monachito a las 10 de la mañana. Estamos muy emocionadas de que ustedes puedan conocer nuestro ejemplar y los invitamos a que también lo conozcan.